El Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos ya no es un centro de atención médica expandida, al menos así lo evidencia Servicios de Salud de Veracruz en sus actualizaciones del panorama epidemiológico del COVID-19. Desde el 27 de noviembre en el listado de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, solo aparecen seis hospitales públicos destinados a la atención de pacientes con coronavirus. Sin embargo, el Hospital Materno Infantil ya no aparece como un CAME. El pasado 20 de febrero, Imagen del Golfo cuestionó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, sobre esta situación a su visita en Coatzacoalcos. Sin embargo, señaló que se dejó habilitado como un CAME en caso de ser necesaria su reactivación en las siguientes oleadas de coronavirus. Ya está concluido, ya tiene equipo, pero está funcionando como CAME, señaló en ese entonces el gobernador, quien añadió que el Hospital Materno Infantil se habilitó para aquellos pacientes que, aun después de superar el coronavirus, sigan con secuelas que ameriten su internamiento. El Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos abrió sus puertas en julio del 2020 y fue cerrado al público en mayo del año pasado, aunque, a decir del gobernador, está disponible para activarse de ser necesario. Sin embargo, la realidad es otra. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.